A veces yo estoy pensando en mi obra y pienso en Juan Formel, por ejemplo. El tiempo como colaborador, la ansiedad como aliada de la motivación, y un artista que decidió hacer una pausa para reconciliarse consigo mismo y esas obras de diferentes series almacenadas por él durante décadas. Con todo ello, surge esta expositiva forma de cancelación de una deuda espiritual. O sea, uno piensa que cuando uno va a mostrar algo, uno va a hacer un discurso. Es lo que se llama hacer una exposición, es una presentación. Uno quiere trabajar en la punta de lo actual, uno quiere poner lo último que uno está haciendo, uno quiere estar al lado de los jóvenes, uno quiere estar enseñando las cosas más o menos que se acomoden a la moda, a la aceptación del público. Entonces, es una decisión también de pensar una exposición con mi propia respiración. La muestra reúne más de 30 piezas que se remontan desde la década del 80 del pasado siglo hasta la actualidad. Para René Francisco, a través de ella habla de todo lo que ha sido su proceso creativo, variado, fragmentado, con muchos asideros materiales y técnicos relacionados con circunstancias diferentes. Y en tan personal recuento, resalta la cualidad del artista de cronicar la historia reciente de la nación. Mi obra, desde que yo empecé a trabajar con Eduardo Ponjuán, que fue un dúo que duraba muchos años, siempre fue media cronista. Pero no es una crónica periodística, no es una crónica tácita, es una crónica hecha con metáforas. Entonces, pienso que mi obra siempre tiene un componente que va repasando, no sé. A veces yo estoy pensando en mi obra y pienso en Juan Formel, por ejemplo. Una obra se reactualiza, como habla de lo que está pasando. Es una obra hecha también para personas cultas, para personas inteligentes, para personas que tienen sentido común. No estoy hablando de una inteligencia sofisticada, estoy pensando en el sentido común, que me parece una de las formas más sofisticadas de la inteligencia. Entonces, el Premio Nacional de Artes Plásticas René Francisco, cancela, liquida, paga por el momento su deuda, con esta exposición en la Galería La Acacia de la Capital. Hoy está saldada la deuda de hacer la exposición, de poner esto a la luz. Ahora se abrirán otras deudas. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.